Con el fin de moderar, de morigerar en algo las consecuencias terribles que se han sufrido, hemos tomado medidas desde la seguridad social para que evitar que ese tejido social que ha sido dañado siga siendo dañado. Y discúlpenme la redundancia, hoy no estoy para hacer grandes discursos ni realizar grandes cosas, sino para comunicarles las decisiones que hemos tomado. Fundamentalmente desde el ANSES y las condiciones de acceso para acceder a estas medidas que se van a anunciar en el día de hoy son, por supuesto, haber sido un damnificado directo y estar, obviamente, dentro de la zona en donde se ha producido este fenómeno y donde se han producido estos hechos que han sido realmente terribles. En relación a los jubilados y pensionados y pensiones no contributivas que actualmente reciben el haber mínimo, van a recibir un monto adicional por única vez y en dos cuotas de otras dos jubilaciones mínimas. Esto es un total de 4.330 pesos que van a ser abonados en dos cuotas más. O sea, cada mes que se cobre, se va a cobrar con una cuota más de haber mínimo jubilatorio. Esto será aproximadamente un monto adicional de 4.330 pesos. Y entendemos, todos estos son números estimativos, fundamentalmente las personas, estamos hablando de topes, que van a alcanzar a 70.099 jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas. También se va a duplicar el monto de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo por el término de tres meses. Medidas similares hemos adoptado cuando tuvo lugar el episodio del volcán chileno que sepultó prácticamente a la ciudad de Villa Langostura en cenizas y a otras ciudades aledañas. También tomamos medidas de esta naturaleza que fueron muy efectivas porque es un ingreso directo que va al bolsillo y sobre todo en situaciones como la que se ha atravesado, donde tanta gente ha perdido todos sus vestidos, sus zapatos, sus vestimentas, sus enseres. Ni que hablar de los recuerdos, pero esos no se los vamos a poder devolver. Pero por lo pronto queremos hacernos cargo de que tengan ingresos mínimos para paliar todas esas cosas que tienen que reponer en la juar de su hogar. En este caso estimamos que van a recibir una adicional... Ustedes saben que la Asignación Universal por Hijo es de 340 pesos por hijo por mes, con lo cual por cada hijo durante tres meses cada uno de los damnificados directos va a recibir 680 pesos. Esto va a llegar aproximadamente a 34.050 niños y niñas que reciben la Asignación Universal por Hijo y a 16.650 familias. También se va a duplicar el monto de la Asignación Familiar, esto es a todos aquellos trabajadores registrados que perciben la Asignación Familiar. También se va a duplicar el monto por el término de tres meses de acuerdo a las categorías de cada una de esas asignaciones familiares. También se va a otorgar una prestación adicional a los titulares de aquellos que reciben el beneficio del Seguro de Desempleo, aproximadamente y por única vez con un promedio de 1.065 pesos cada uno de ellos. La medida, esta medida implica alcanzar aproximadamente a 153.352 personas a través de medidas de seguridad social que tienen, vuelvo a reiterar, el impacto del ingreso directo al bolsillo de cada uno de los que han sido damnificados directos. El lunes el director de la ANSES va a explicar las modalidades y las condiciones para hacerse de estos beneficios. Mi gran obsesión es que todo esto que la gente está dando y todo esto que está dando el gobierno llegue a quienes realmente lo necesitan. Que nadie se quede con lo que no le corresponde, porque cada uno que se queda con lo que no le corresponde se lo está quitando a alguien que lo necesita. Pedirle a todos que tengamos grandes gestos de solidaridad con los que estamos teniendo, porque siempre por allí hay alguien que piensa que puede sacar provecho de una suerte de tragedia o de desgracia y eso es malo, no solamente para el que lo hace, sino fundamentalmente para todas aquellas personas que han donado, que se han acercado con confianza y que tantas veces en otras oportunidades y con otras historias han sido defraudadas. Por eso mi gran obsesión es que todo llegue a quien realmente lo necesita porque ha tenido una inmensa desgracia. Si se llegan a enterar de alguien que hace lo que normalmente denominamos una vivada, por favor se comunique con las autoridades pertinentes, si no es ánimo denunciatorio ni persecutoría, simplemente que la sociedad necesita tener gestos muy fuertes de confianza de que lo que da realmente le llega a la gente que lo necesita. Estas medidas de la seguridad social a través de jubilaciones mínimas, de pensiones no contributivas, de asignaciones universales por hijo y por embarazo y de asignaciones familiares para los trabajadores registrados alcanzados por la tragedia y con modificados directos, va a alcanzar a 153.000 personas y aproximadamente estamos estimando un monto de inversión de casi 400 millones de pesos. Ustedes saben que hemos anunciado en estos días en el marco del plan Procrear Bicentenario, en el marco de viviendas para sectores que puedan ser sujetos de crédito, una línea de créditos que era precisamente para refacción de viviendas. Bueno, ustedes saben que todo el plan Procrear está sometido a sorteo por lotería nacional para evitar cualquier tipo de sospecha y fundamentalmente generar un marco de transparencia. Bueno, hemos decidido destinar una línea especial por 1.400 millones de pesos hasta un monto máximo de 50.000 pesos por préstamo para refacción de las viviendas sin sorteo. Esto va a ser para las personas que va a ser mediante asignación directa, mediante verificación de que sea una persona damnificada su vivienda y se le irá dando el préstamo en la medida que se vayan certificando las refacciones de la misma manera que se hace en el plan Procrear. Pero no van a estar sometidas a sorteo porque, bueno, ya la vida le sorteó y el destino le sorteó algo muy difícil y muy duro y por lo tanto tienen derecho al acceso directo a este plan. Es un plan de 48 meses de plazo con 3 meses de gracia, con tasas fijas en pesos que van desde el 7% anual hasta el 14 según el nivel de ingreso, hasta 50.000 pesos y serán otorgados de manera automática. El máximo, les vuelvo a repetir, es 50.000 pesos, pero calculamos que no todos van a hacer uso del máximo total porque no lo van a necesitar, con lo cual estimamos que podemos estar llegando a un otorgamiento de 40.000 créditos que es llegar, multiplicado por 4, a 160.000 personas más. Ya en una inversión que va directamente a infraestructura social, como es el caso de la reparación de la vivienda. Quiero darles un abrazo muy grande a todas aquellas personas que han sufrido pérdidas irreparables, llegar de esta manera con aquellos que han tenido pérdidas materiales y saber que vamos a tener meses de reconstrucción. Quiero agradecerle a todos los argentinos este ejemplo de solidaridad del otro, de solidaridad por el otro. Como dije yo el día 2 de abril, cuando en Puerto Madryn pronunciaba mi discurso sin saber lo que había pasado aquí porque me enteré cuando subí al avión de los primeros fallecidos en la capital federal, ni siquiera había empezado a llover en la ciudad de La Plata cuando me subí al avión en Puerto Madryn. Y me acuerdo que ese día dije que la patria son nosotros, la patria es el prójimo. Y yo creo que esto es lo que hoy tenemos que saber todos, que el prójimo son nosotros y la solidaridad es con los otros. Y si tenemos un poco más que el que está al lado y si estamos un poco mejor que el que está al lado, volquemos también un poquito de esfuerzo, parece que está un poquito peor que nosotros.